¡Ajá! Isabela... 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 Quiero ser el quinto teletubi Quiero andar calato por el campo Duerme como un tronco Tengo que hablar con Rebeca cuanto antes No voy a dejar que piense que le mentí Eso sería terrible ¡Suscríbete! ¡Ajá! Sucmbrado Un placer Un placer Indicator Tu madre Un placer Un placer Un placer Ay, dudo mucho que después de lo que pasó hoy Mi Rebeca quiera algo con Miel Ignacio ¿Quién será a esta hora? ¡Aló! ¡Aló, Raúl! ¡Abreme la puerta usted de afuera! ¿Miel Ignacio? ¡Apúrate! ¡Que hace frío! ¡Dios! Raúl, necesito ver a mi Rebeca en este momento ¡Miel Ignacio, un momentito! Dudo mucho que mi Rebeca te quiera ver hoy después de todo lo que hiciste Raúl, ninguna mujer se resiste a mis encantos ¿Vestido así? Mira, tú encárgate de Viviana Yo me meto caleta al cuarto, ¿sí? Y me encargo del resto Miel Ignacio, escúchame bien ¿Por qué nunca puedo decirte que no? Mañana Mañana me va a escuchar ese sinvergüenza Mamá, vamos a dormir, por favor Te vas a atorar con la pasta de dientes ¡Viviana, auxilio! ¿Ese es Raúl? ¡Viviana, me muero! ¡Una araña peluda en el sofá! ¿Ese oso le tiene miedo a las arañas? Pánico, ya regreso Espero que la araña sea lo suficientemente grande como para haberme hecho bajara Grande y peluda, mi amor Es la araña más fea y más grande que he visto en mi vida Ya, ok ¿Dónde está? Por acá, mi amorcito ¿Dónde? ¿Dónde está la pantufla? Por ahí, por ahí, Tierra, por ahí Por ahí abajo Por ahí Más abajo, pues, mi amor ¿Dónde? Abajo del mueble ¿Abajo del mueble? Sí, abajo del mueble Sí, sí, sí Ahí está, ahí tiene que estar Ahí tiene que estar Fíjate bien, pues, amor No ve, cuidado, no te vaya a picar, ¿ah? A mí no me da miedo la araña Bueno, a mí sí Tenemos que hablar ¡Joder! Apaga eso y deja dormir No molestes, sube Puede ser una llamada de emergencia Escucha un debido muerte, por favor Aló Aló, Fernandita ¿Están bien? Mi amor No me puedo quitar de la cabeza La cara de esos dos delincuentes Sí, sí, sí Bien feos eran, ¿no? Pero si quieres Me meto por tu ventana Como los viejos tiempos ¿Qué dices? Ah, pero solo para cuidarte No creo que sea buena idea, Joel Ah, no, yo solo decía, ¿no? Para protegerte de mi ex chamaquita Escuchar que está bien me tranquiliza Nos vemos mañana, mi amor Un beso Miguel Ignacio Te he traído con el pensamiento Eso quiere decir que estamos conectados Y Rebeca Rebeca No quiero que pienses que soy un mentiroso Todo lo que te dije sobre mi relación con Isabela es cierto Solo que tenemos que guardar las apariencias Somos personas de sociedad, tú sabes Y si no nos divorciamos Tenemos que aparentar que seguimos juntos Por eso tenías a todo el personal de la constructora Metido en la discoteca, ¿no? Para que te sirva de coartada Bingo Miguel Ignacio Mi alumnito Sigue siendo igual de... Encantador No Igual de mentiroso Y ahora si no se va de mi cuarto Lo mando al rincón Yo iría feliz al rincón, mi Rebeca Si usted me acompaña ¿Seguro? Y no quiero saber de ti ¡Nunca más! Buenas noches Ese es Miguel Ignacio Es parecido, ¿no? ¿Y qué hacía Miguel Ignacio hablando con mi mamá? No sé, pregúntale a ella Así que araña peluda, ¿no? Sí, la mafia que he visto ¡Ey! ¡Ey! ¡Por cierto, pregúntale! ¡Ey, no! ¡No! Aunque Ahora que la amenaza de mi Ignacio ya no está ¿Eh? Nos podemos perder todo el día, ¿no? Mañana, ¿qué te parece? 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 Uy, doña Ana Por tu forma de ser Mi mundo ideal eres tú Por tu forma de ser Mi mundo ideal eres tú Me gusta vivir la vida No saber qué va a pasar Lo que hay menos se imagina ¡Hueva! ¡Hueva! ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Vale? No No Giro equivocando No siendo enemigo Siendo Brata Peruda Esposo tramposo de Isabela Y ahora ¿Quién defendiendo a Giro? Gracias por ver el video.